TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. En las instalaciones del Infiboy se llevó a cabo la audiencia de adjudicación del contrato para la administración y explotación de la hacienda del Salitre de Paipa. A la licitación se presentaron dos oferentes. Por fin, después de muchos años de intentarlo, el Infiboy logra empezar a recuperar los inmuebles hoteleros de Paipa que, como bien es sabido, por más de 15 años han estado bajo figuras de arriendo y figuras de administración hotelera. Lo que hemos adelantado es un proceso licitatorio para la cazona del Salitre. El Hotel del Lago de Paipa se presentó con una propuesta mensual de 23.800.000 pesos bajo la figura de concesión, en tanto que los operadores actuales, bajo la figura de unión temporal, ofrecieron tan solo 16.500.000 pesos. Para invitar a los interesados operadores hoteleros a que estén prestos a los próximos proyectos de licitación que sacará el instituto, especialmente el de los hotelos Xochagota, que es un inmueble que necesariamente el Infiboy y el departamento deben recuperar.